Bienvenidos a la Hacatón de Lima Datos abiertos, más tecnología, más ciudadanía para construir una ciudad para todos La Hacatón de Lima es un evento participativo donde buscamos la colaboración de todas las comunidades de usuario para innovar Estamos sumando a nuestros datos abiertos la parte del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que nos permitan generar nuevas soluciones a los problemas cotidianos que tiene la ciudadanía Esto implica involucrar a los ciudadanos y acercarlos a su gobierno Bueno, en primer lugar, los datos abiertos son la data, digamos, en su forma básica que estamos poniendo a disposición o liberando desde la Municipalidad de Lima para lograr la colaboración y la participación de las comunidades de usuarios Entre los datos que estamos liberando se encuentran información sobre salud por ejemplo, las atenciones que se brindan en los diferentes establecimientos del CISOL información sobre los volúmenes de ingreso a los mercados mayoristas de Lima información sobre licencias de funcionamiento también información sobre presupuesto, gastos, adquisiciones y también información sobre transporte, como vehículos, sanciones en fin, una gama de información que pueda, digamos que puedan generar la creatividad en nuestras comunidades de usuarios La iniciativa de datos abiertos nace de la necesidad de ir más allá de la transparencia más allá de compartir solamente documentos que en formatos difíciles de procesar impiden añadirle valor agregado a la información poderla reutilizar, poder crear nuevas soluciones a los problemas cotidianos de nuestra ciudad la liberación de los datos va a implicar la oportunidad para muchos para poder crear nuevas soluciones, para poder innovar utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación y ponernos al mismo nivel de otras ciudades, capitales del mundo y de otros países también En esta competencia buscamos que los equipos ganadores sean premiados obtengan el reconocimiento a su esfuerzo y también los proyectos podamos conjuntamente con los equipos poder viabilizarlos y se puedan convertir en nuevas soluciones para la comunidad La visión es una lima con ciudadanos conocedores de sus derechos exigentes con respecto a los servicios públicos que brindan las entidades del gobierno de los diferentes niveles de gobierno donde podamos compartir la información pública se puedan desarrollar nuevas soluciones usando nuevas tecnologías de la información y comunicación se puedan así mismo lograr la colaboración y la participación en la solución de estos problemas en la solución de estos problemas en la solución de estos problemas Gracias por ver el video ¡Suscríbete! No me gusta la solución